Muy buenas, soy Miguel y bienvenidos al Coral Descubierto. Hoy estamos en una de las gimnasios del corazón de María de Zadona. Y nos han dicho que hay un profesor que nos quiere hablar de la energía positiva corporal. ¿De qué se trata eso? Pues ahora lo averiguaremos. Me voy a ir poniendo la mascarilla porque como por el cómic nos toca ponerlas todavía en sitios cerrados. Parece que están concentrados, me gusta tener mucho silencio y vamos a entrar. Muy buenas, don Manuel. Buenos días. Buenos días. Nos han contado aquí que nos pasará entre la energía positiva corporal. Exactamente. Los niños están trabajando ahora un momento de visualizar algún aspecto o alguna actividad que van a realizar en esta semana en su día a día, o en sus quehaceres para que puedan mejorar y puedan realizarla correctamente, sin tensiones, sin nervios. Y en ese momento hemos hecho unos esfuerzos, unas clases llamadas yoga o relacionadas con niños, y ahora está en el momento de relajación de meditar para visualizar correctamente lo que van a realizar. ¿Y cómo se te ocurrió enseñar a los niños esta actividad? Pues esto va enfocado en diferentes actividades relacionadas con otras. Es decir, si tú juntas yoga, mindfulness, stretching, estiramientos, pues vas intentando juntar todo y realizar actividades concretas para niños básicas. Muy interesante. Pero para enseñar todo esto, tienes que estar con una buena mano, claro, ¿no? Sí, buscas a algunos maestros que saben hacerlo bien, practicas también, porque hay que practicar para poder enseñar, y luego lo llevas a cabo. Y vas viendo lo que mejor les viene a cada curso. Hay algunos cursos que hacen unas cosas mejor y otras cosas peor. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias. Nada, muy bien. Seguimos aquí con los niños para que sigan relajándose y concentrándose, para que luego les ayude también a tener esos tiempos de soltura, de relax, ¿vale? En clase. Estas actividades son muy divertidas. A mí estas clases me encantan. Bueno, pues como yo he dicho, estas actividades me encantan. Canta, son muy, como no sé cómo deciros, son como muy extrañas, pero muy divertidas. Nos veremos en el siguiente Coro en Escudida. Adiós.